Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que seas sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute. De hecho, si hubiera puesto el Lute en el título seguro que este vídeo tendría más visitas, pero bueno, le he visto decir en varias entrevistas que eso es algo del pasado, que ya no le gusta que le llamen así. Así que vamos a dejarlo en Eleuterio Sánchez. ¿Y por qué es uno de mis referentes? Pues veámoslo empezando por su biografía. El 15 de abril de 1942 nació Eleuterio Sánchez Rodríguez en una chabola en Pizarrales, Salamanca, en una familia Merchera o Quinquillera, si lo preferís, aunque los términos habrán cambiado un poco de significado con el paso de los años. Fue el tercer hijo. Después llegarían otros cinco. Su padre, David Nieto, estaba en prisión por aquel entonces, saldría poco después, después se cambiaría el nombre a José Sánchez para evitar la represión de la posguerra. Eleuterio fue bautizado en Santibáñez de la Sierra, pueblo al que habían llegado sus padres como jalateros. Eran nómadas, por supuesto, eran los siguientes, pobres, creo que esto se intuye. No tenían ni luz, ni agua, ni prácticamente nada, aunque remarca la solidaridad que había entre los pobres. El Euterio tiene un recuerdo significativo de la infancia, que es, lejos de los pizarrales, ver a un niño de una familia más o menos adinerada comiendo un bocadillo de chorizo o semejantes. El Euterio valoró si le pedía un trozo o no y pensó que si se lo pedía no se lo iba a dar y además se iba a reír de él. Así que ante la duda se lo robó, salió corriendo y se escondió detrás de una pared para comer lo que para él era un manjar al que no solía tener acceso. En una reflexión bastante interesante sobre la pobreza, dice que sus peores enemigos fueron los inviernos y la guardia civil. De hecho, el abuelo de Euterio murió en 1920 a manos de la guardia civil al desobedecer una orden de alto. Los inviernos ya otro tanto. El momento más terrorífico de su infancia fue en la alberca, cuando su familia y él se refugiaron en la montaña durante una nevada muy intensa y fueron asediados por lobos, que al no poder acceder a sus presos habituales debido a la nevada, pues lo intentaron con ellos. Y ahí tuvo que pasar la noche el padre de Euterio espantándoles con fuego. Es interesante que en su infancia los inviernos y la guardia civil funcionaban como enemigos naturales, ambos. ¿Por qué naturales? Porque para pensar que había un mundo en el que la guardia civil no te perseguía, pues sabía que tener contacto con ese mundo y el Euterio no lo tenía. Así que pensaba que la guardia civil les perseguía porque sí, por naturaleza, que era algo inevitable, vamos, un fenómeno natural. Luego fue creciendo y se dio cuenta de que había gente a la que la guardia civil perseguía y gente a la que no y que él estaba entre los que sí, que eso era injusto, vamos, pero eso es algo que captó más adelante conforme fue creciendo y entendiendo las cosas. Con unos 12 años, el Euterio pasó un año cuidando cabras en las urdes y también tuvo su primera novia, Lucía, pero después tuvo que abandonar ese trabajo para permanecer con su familia, que se desplazaba. No mucho después, en Plasencia, murió su madre, como una combinación de factores que parecen incluir unas lluvias torrenciales que les quitaron las poquísimas posiciones que tenían unos días antes, el parto de su octavo hijo y que la guardia civil les hiciera desplazarse a pesar del delicado estado de salud de su madre. En 1960, en un campamento mercero en las afueras de Europesa, Toledo, el Euterio conoció a Consuelo, la que sería su segunda novia. No tardaron en independizarse de sus familias, casarse por rito mercero y tener su primer hijo, José María. Por esta época, el Euterio a veces robaba algo de comida, otras veces trabajaba en lo que podía, pues fue peón en una obra, por ejemplo, etc. Fue por el robo de media docena de gallinas por lo que le encarcelaron por primera vez, cuando tenía 19 años, en una condena bastante desproporcionada aplicando la ley de vagos y maleantes. El primer paso por prisión es una experiencia bastante definitoria para el Euterio y ya tiene reflexiones interesantes sobre ello en su autobiografía, salpicadas con algunos comentarios homófobos, por cierto, que supongo que son desgraciadamente casi inevitables para un joven criado en la España rural franquista. Fueron 18 meses en un reformatorio para adultos y 6 en la prisión de Nanclares de Oca, incluyendo trabajo forzado como barrenero en una cantera. Al salir continuó viviendo en diversos poblados de Chabolas con Consuelo y José María, de los que les echaban por una u otra razón relacionada con perseguir a los quinquilleros y a los pobres. También debió de nacer su segundo hijo, Ángel David, hacia 1963. No he encontrado muchas referencias a esto, pero haciendo cuentas es lo que me cuadra. En 1965 regresaron a Madrid y se instalaron en el barrio del Huevo, también llamado Pozo del Huevo, que también era de Chabolas, aunque más sólidas de lo habitual, y era un sitio relativamente estable para gente pobre, tanto gitanos como mercheros o payos, porque la policía no se atrevía a entrar, básicamente. Y la verdad es que echando un ojo a estadísticas, noticias y tal, pues parece que era un barrio de Chabolas menos conflictivo que otros cercanos, como La Rosilla o Las Barranquillas. No sé, esto es lo que yo entiendo con la información de la que dispongo. Supongo que alguien que viva en Madrid podrá confirmarlo, pero parece que Pozo del Huevo es bastante menos conflictivo que otros poblados de Chabolas de la zona. En cualquier caso, el Euterio se instaló aquí. Solía andar con dos amigos suyos, bastante aficionados al alcohol, y que hicieron que el Euterio también se aficionara. Y fue junto a ellos dos con los que planeó el robo a una joyería en Plaza Castilla, aunque después cambiaron su blanco y optaron por una joyería en la calle Bravo Murillo. Fue un robo, no un atraco, como se suele decir. O sea, la idea era robar todo lo que podían del escaparate pensando que no había nadie dentro y salir corriendo. O sea, no fue un atraco que implica sacar un arma y reducir a la gente que hay dentro del establecimiento. Casi todas las noticias hablan de atraco, pero técnicamente lo que planearon fue un robo. Y eso, rompieron a pedradas el escaparate, robaron todo lo que pudieron, pero entonces apareció un guardia de seguridad que no se esperaban. Alguien disparó contra el guardia, no está muy claro quién, pero el que fue condenado por ello fue el Euterio. A uno de sus cómplices, Medrano, y a él les detuvieron días después gracias al chivatazo de un profesor de autoescuela. Cabe destacar que durante la detención, Medrano y uno de los guardias civiles forcejearon y una niña murió bajo los disparos de la pistola del guardia civil durante el forcejeo. No debió de ser precisamente culpa de Medrano porque salió absuelto en el juicio que le realizaron por aquello, pero bueno. En lo que a la historia de Euterio Sánchez se refiere, pues como decía, tras 11 días de torturas, porque si la policía tortura a la democracia, pues imaginaos en una dictadura, con 23 años recién cumplidos, que todas las fuentes dicen siempre que tenía 22, pero a mí las cuentas me dan 23, le condenaron a pena capital, pena de muerte. Luego, eso sí, la conmutaron por cadena perpetua, en un procedimiento militar. Entiendo que por estas fechas se separa de Consuelo debido a su situación al estar encarcelado. Fue en la cárcel donde Euterio aprendió a leer y escribir, que tiene mérito, por cierto, porque con 4 o 5 años, pues es fácil aprender a leer, pero con 23 supongo que es bastante más difícil. Su primera fuga fue en un traslado de una prisión a otra en tren. Sánchez había escondido en su ano una ganzúa que le había dado un preso anarquista. La usó para quitarse las esposas y saltar del tren en marcha. Casi se mata, claro, pero al final consiguió salir solo rompiéndose un brazo. Consiguió pasar 13 días fugado hasta que le detuvieron. La portada del lute, detenido con el brazo en cabestrillo, para el diario El Caso es ya un icono de la España kinky, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo ha visto esta portada. En aquel momento era conveniente para el franquismo tener un enemigo público. Pasó un breve tiempo preso en Madrid y después le trasladaron a Puerto de Santa María, en Cádiz. Una prisión bastante más segura. Allí pasó unos años preso. Por estas fechas murió su padre. Conoció, entre otros, a Floreal Rodríguez de la Paz, un preso anarquista al que también tengo que alabar bastante. También podía contar como referente mismamente, la verdad, porque es alguien que yo considero digno de alabar. Total, que en la Nochevieja de 1970, aprovechando que a los presos se les permitía una mínima celebración, pues cinco presos, que incluían a Leuterio Sánchez y a Floreal Rodríguez, pusieron en marcha su plan. Aprovecharon el ruido del resto de presos, celebrando la Nochevieja para cavar un agujero que daba acceso al tejado de la cocina. Desde ahí, moviéndose por el tejado, lanzaron una cuerda hecha con trozos de ropa entre tejidos hasta los muros exteriores. Las tejas estaban mojadas por la lluvia y había mucha luz. Eso fue lo que hizo que tres de los cinco presos desistieran en su plan. Solo Leuterio y Floreal siguieron adelante. Pero la cuerda improvisada no soportó el peso de Leuterio, lo que llevó a que se rompieran los cristales de la claraboya a la que estaba atada, alertando así a los guardias. Sánchez tuvo la suerte de que no le alcanzó ni una bala de las muchas que le dispararon y a pesar de torcerse el tobillo al saltar desde lo alto del muro de cinco metros, consiguió escapar. Según algunas fuentes, es el único preso que ha conseguido escapar de la prisión de Puerto de Santa María. Sospechándole que su familia podía haberle acogido, la Guardia Civil la tomó con ellos, torturándoles y encarcelándoles durante un mes. Irónicamente, fue precisamente esto, el torturar y perseguir a su familia, lo que hizo que su familia tuviera que marcharse y esta vez sí se unieran de nuevo a Leuterio y le ayudaran en su huida. Sus hermanos Lolo y Toto y su hermana Esperanza, pues, fueron el núcleo de su ayuda en estos años, aunque también muchísimos otros mecheros le ayudaron por simple solidaridad, aunque no le conocieran de antes. Sánchez también quería hacer lo posible durante esta época para despertar cierta conciencia social en los mercheros y animarles a aprender a leer, a formarse, a luchar por cambiar sus condiciones, etc. Esto me parece de lo más interesante, la verdad. Él y su familia solían sobrevivir delinquiendo, claro. Sánchez llegó a ir a Madrid y a llevarse a sus dos hijos, José María y Ángel David, contra la voluntad de sus abuelos maternos. Se los llevó en su huida. Vivían con sus abuelos maternos porque Consuelo se había trasladado con su amante a Valencia. Así que huían en familia, vamos, y entiendo que después se fueron al Albaicín, en Granada. Allí Sánchez se casó por Rito Calé con Francisca, apodada Frasquita, una joven gitana, bastante joven, 15 años concretamente. Y creo que estoy contando los acontecimientos en orden, aunque el primer libro del lute parece insinuar que fue al revés y en sus películas sí se ve al revés. Pero las fuentes de la prensa dicen que la boda con Frasquita fue en el 71, mientras que la huida de Málaga fue posterior. No sé, es un poco confuso todo, como ves, reconstruir esto porque da lugar a unas cuantas contradicciones entre fuentes. Pero bueno, yo aviso por si acaso. El 14 de julio de 1972, en estación de Cártama, Málaga, cuando iba a un banco a cambiar divisas, dos guardias civiles intentaron arrestar a Sánchez y le pegaron dos tiros. Uno en la pantorrilla y otro en la espalda, pero consiguió escapar. Poco después, aprovechando que ya le tenían localizado, ¿no? Pues sufrió una nueva emboscada en la que consiguió que no le diera ni una bala de puro milagro y tuvo que abandonar Málaga. Aquí se separó nuevamente de sus hijos. En la sierra de Ronda, al parecer, llegaron a desplegar hasta 3.000 policías para localizar a los tres hermanos Sánchez que huían. Hay que tener en cuenta que el lute era un mito. Como digo, es que servía de cabeza de turco para el franquismo. Realmente no había hecho nada tan grave, pero al franquismo le convenía tener un enemigo público con el que entretener un poco y justificar la policía. Aún así, consiguieron escapar y llegar a Sevilla, donde llegaron a vivir en las alcantarillas, de hecho. Después, no sé si fueron a Granada otra vez o los acontecimientos están desordenados. No sé, es un poco lioso esta etapa, como digo, ponerla en orden. Pero a Eleuterio y a su hermano Lolo les detuvieron en Sevilla el 2 de junio de 1973. Es difícil saber qué robos cometió Sánchez durante estos tres años porque se declaró culpable de absolutamente todo de lo que le acusaban, incluyendo muchos delitos que probablemente no había cometido él. Él hacía esto porque no tenía nada que perder. O sea, ya estaba condenado a cadena perpetua. Así que, admitir un montón de delitos que él no había cometido, pues servía para que le llevasen a declarar a un juzgado o a otro juzgado de distintos puntos de España. Y para él esos viajes eran oportunidades de escaparse durante el traslado. A su vez, pues me imagino que los policías, la fiscalía o ambos también salían beneficiados de acusarle de delitos que no había cometido porque así resolvían casos y mejoraban las estadísticas. Vamos, debido a esto Sánchez llegó a acumular 1.022 años de condena. El fiscal pedía 1.119, por cierto. Cuando murió Franco en el 75, él y muchos otros presos tenían esperanza de una amnistía general, pero no, no se produjo esa amnistía. La amnistía solo afectó a los presos políticos, entre los que Sánchez y muchos otros no estaban incluidos. Esto es interesante porque podemos aprovechar para debatir un poco sobre la categoría de preso político y si alguien que roba por hambre podía llegar a ser considerado un preso político en alguna definición, aunque la tradicional no lo sea. No sé, me parece un tema interesante. Por aquellos años Sánchez participó en unos cuantos motines por esto, porque no les concedieron la amnistía, claro. En 1977 publicó su primer libro, Camina o Revienta. La veracidad de este libro está un poco en entredicho en cuanto a la muerte del guardia en el robo a la joyería de Bravo Murillo, que aquí en lute afirma que fue a manos de Agudo Benítez, el otro de sus dos compañeros en aquel robo. También la sentencia de uno de los juicios parece indicar que no fue Sánchez quien mató al guardia, pero bueno, no está del todo claro. Estando en prisión, al parecer Sánchez se sacó la carrera de derecho por la UNED. De hecho hizo prácticas en el despacho de Tierno Galván a finales de los 70, esto gracias a que a partir de 1978 Sánchez estaba en régimen abierto, seguía preso pero en régimen abierto. Y como curiosidad, Sánchez pudo estar en régimen abierto porque al director general de prisiones, Jesús Haddad, se lo cargaron los grapo. Y su sucesor, Carlos García Valdés, tenía buen trato con el Euterio y nada más ser ascendido, le trasladó a una prisión de régimen abierto. El 19 de junio de 1981, por fin, el gobierno concedió un indulto general a Sánchez y ahora sí le hizo libre. Ese mismo año publicó una pluma entre rejas. Parece que fue abogado durante un tiempo en esta época, pero lo dejó porque montaba buenos líos con los jueces. Durante los años 80 se quedó viviendo en Madrid. Era una especie de pequeña celebridad. Se solía mover por ambientes de izquierdas, laboralistas, daba conferencias y tal. Durante esta época tuvo de pareja Carmen, con quien tendría a su tercer hijo, el Euterio. En 1983 publicó el libro Entre sombras y silencios, en 1985 se separó de Carmen, en 1987 publicó el libro Crónica de un campusiano y también se estrenó la adaptación a cine de su biografía. El lute Camina o Revienta, protagonizada por Imanol Arias y seguida al año siguiente por su secuela, el lute 2 Mañana Seré Libre. Esto obviamente hizo crecer todavía más su fama. En 1988 abandonó Madrid, afirmando que se sentía harto del famoseo y se trasladó a Sevilla. En 1989 empezó una relación con Carmen Cañabate, con la que se terminaría casando en 1997 y con la que tendría otros dos hijos, Ismael y Camino. Llegado a este punto Sánchez podía vivir de derechos de autor por libros, películas y canciones, también daba conferencias y continuó escribiendo. O sea, problemas de dinero ya no tenía. Estamos ante un caso un poco raro de alguien que nació la hostia de pobre y consiguió no ser tan pobre, al menos consiguió tener cierto dinero en su vida adulta. Esto la inmensa mayoría de pobres del país, ya fueran merceros, payos o gitanos, desde luego no lo consiguieron. Vamos, de hecho llegó a tener varias casas en posesión, lo que no me parece lo más admirable de él, la verdad. ¿Soy un tío que admira más a quien roba gallinas que a quien tiene muchas casas? Pues sí, es lo que hay, lo siento. En cualquier caso, esta es la época de mayor silencio mediático, por así decirlo. No hay muchas noticias sobre Leuterio Sánchez durante estos nueve años de matrimonio. Sí las hay en 2006, cuando fue detenido por la Guardia Civil al ser denunciado por su esposa Carmen Cañabate por malos tratos. ¿Salió absuelto? Yo creo que es un caso que no está muy claro. La audiencia de Sevilla consideró que no se había podido demostrar la agresión y que él y su ahora exesposa mantenían una relación muy deteriorada con infidelidades mutuas y que ambos tenían intención de liquidar sus bienes comunes. En ese contexto, es posible que su exesposa pusiera una denuncia falsa de malos tratos contra él para salir beneficiada en el reparto posterior de bienes comunes. Pero vamos, que no está claro. Sánchez salió absuelto del juicio, pero que no se pueda probar que haya habido una agresión no significa que no la haya habido. Así que, bueno, aquí queda esto. No sé cuál será la versión verdadera, si la de Cañabate o la de Sánchez. Él habla de esta época como la más dolorosa de su vida. Después siguió dando entrevistas, charlas, etc. Sánchez ha hablado bastante del tema de las prisiones, sobre todo. No es completamente abolicionista de la cárcel o no se declara así. Él, de hecho, dice que la prisión a veces es un mal necesario, porque es un mal, pero bueno, se necesita contener a ciertas personas, pero no en un 80% de los casos. En un 80% de los casos, directamente, es un mal innecesario. O sea, que cree que el 80% de personas que están en prisión ahora mismo deberían estar libres. No me parece una idea extremadamente radical. De hecho, yo mismo subiría la cifra a 90% y, si me despierto muy libertario, a 95%. Pero, bueno, en cualquier caso, no es completamente abolicionista de las cárceles, pero sí un fuerte crítico de ellas. Como últimos apuntes a su biografía, pues aquí se vuelve un poco más oscura porque ya no es tan mediático, así que solo he conseguido captar algunos retazos en entrevistas sueltas que no sé muy bien cómo conectar. En 2009 intentó que se declarara nulo el proceso por el cual fue condenado en 1965. Entiendo que no lo consiguió. En 2012 estaba casado con Teresa, entiendo que su cuarta esposa, y vivía en Cabezabellosa, Cáceres. Ese mismo año se estrenó una obra de teatro basada en su vida. En 2013 publicó Cuando resistir es vencer. Una pequeña crítica que se le pueda hacer, aprovecho, es que sus libros son un poco monotemáticos. No escribe sobre otra cosa que no sea su vida y las prisiones, pero es que, hostia, qué bien lo escribe. En 2016 tenía cinco nietos. Esto viene a ser todo lo relevante que creo que hay que mencionar para explicar porque es uno de mis referentes, ¿no? Por su vida, por sus ideas, por lo bien que escribe y por lo bien que burló a la policía durante años. Espero que os haya gustado, espero que la versión que he contado sea real, porque como habéis visto había unas cuantas contradicciones entre fuentes, y yo no rechazo tampoco que incluso algunas de las cosas que no se contradicen también sean falsas, quién sabe, pero bueno, espero que la versión que he contado sea real, si no creo que más o menos se aproxima a la realidad, desde luego. Y eso, si os ha gustado podéis suscribiros a mi canal, podéis comentar en este vídeo o podéis ver otros vídeos sobre otras cosas, si queréis, claro. Si no queréis, pues nada, haced lo que queráis.